Che, puse ahí el poll, eh. Ok. A ver cómo vamos. Está peleada la cosa, pero bueno. Bueno, vieron, ya me están diciendo CDT. Y vieron que a veces es preferible puto conocido que chupaberga por conocer. Hay algo que está haciendo como una interferencia acá. A ver. ¿Se sensinaste? Creo que sí. Bueno, loquitas, tengo la voz hecha mierda. Así que los sabe y los mando yo. El martes, gracias Andrés. El martes vino el pirata acá con como 15 chavales. Unos eran de Murcia, otros eran de Madrid, otros de Málaga, otros de Valencia. Un montón de chavales de la hostia, muy buena onda. Había uno que se llamaba Paco, que era un tiro al aire. Y después nos fuimos a la birra a bar a comer hamburguesa. En realidad, éramos una mesa de 16 y trajeron como 20 y pico de hamburguesas, todo degustando. Yo me puse a chupar, terminé con el tremendo pedo. Y bueno, después querían ir al casino y yo dije, no, 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 ese vicio no lo tengo. Así que llévenme a casa que me va a hacer una paja y a mi niño. Y bueno, el otro día me desperté y hablo con el demente. Che, ¿a qué hora te caigo? Perry me dice, guacho, y cayó acá y empezamos a chupar, grabamos unas cosas. No puedo decir para qué porque es algo que está armando el demente que está muy bueno. Le mando un abrazo grande, la pasamos bárbaro. Se llama Sergio el demente, creo. Sí. ¿Sí? No, 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 no. Martín. No, Sergio se llama el pirata. Sí. Nos agarramos tremendo pedo acá. Yo empecé chupando whisky. Después nos pasamos a la birra. Grabamos acá. Después fuimos caminando a un lugar acá cerca que está Shakers de la concha a la madre. Jugamos como cinco pull. Coroné ahí, perdoná, demente, pero te recabió. Y después vinimos para acá, pasamos por un lugar, compramos más birra. Una noche de la gran puta. Gracias, Deben, por la tremenda noche. Te mando un abrazo. Y capaz que nos volvemos a ver en breve, loquita. Salute. Salute.